43 72 28 41 43 72 30 61 Fin del espacio publicitario Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre Generación Abierta en Radio Letras, Arte, Educación Tu programa de Cultura Idea, Producción General y Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo con la participación especial de Adriana Gaspar Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar Sumate a nosotros en la AM1010 Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera Buenas noches nuevamente con ustedes acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación también entrevistas en vivo Si querés tomar contacto con nosotros podés hacerlo llamando al 4372-2841 o 4372-3061 También por correo electrónico a generaciónabierta.com ¿Qué tal, Nora? Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos nuestros oyentes Nuevamente te tenemos acá en el estudio Una alegría, me recuperaron Te recuperamos Me iba a quedar por el viejo mundo pero dije no, Onda Latina y los oyentes me están esperando Contá un poquito porque yo dije que te ibas a ausentar pero no nos di los motivos Bueno, en otro momento voy a hablar de un hermoso viaje que hice por Grecia y por Italia Así que realmente encontrarse no solo con la cultura la naturaleza, con la historia, ¿no? Eso que te hace asombrar y vibrar en cada momento en cada lugar que uno está Como vos decís, yo soy una turista plena Turista nata Nata, pero me encanta, me fascina, me maravilla encontrarme con la historia Claro, qué lindo es poder disfrutar aparte de esta cosa, ¿no? de ser turista nata poder disfrutar de cada lugar, ¿no? de cada momento Sí, disfruto del lugar, del momento de la historia y de la naturaleza Claro y de la gente y el contacto y trato de comunicarme y bueno, me hace bien Ya nos contarás entonces Cómo no Bueno, también debemos decir que el martes pasado tuvimos que emitir un programa grabado justamente el primer programa que hicimos acá en la M1010 por el paro que hubo y que al ser un paro con paro de transporte no nos dio la posibilidad Claro de estar de poder trasladarnos así que Bueno, pero un programa muy bueno, ¿no? porque los integrantes Sí, claro nos acompañaron Héctor Miguel Ángel y Paco Pepe Díaz Alejo Así que realmente Es una compañía magnífica Como la de esta noche que tenemos el gusto y el honor de tener acá en nuestros estudios a una de las voces más importantes de nuestra poesía y aparte tenemos la alegría de poder compartir con él la amistad que es algo para todos tan valioso y para los poetas en particular también muy significativo ¿Qué tal, Rafael Vázquez? Buenas noches Ya lo creo Buenas noches Buenas noches a ambos y buenas noches al público Realmente es valioso y uno se siente bien se siente casi en familia, digamos Así es Esto de la amistad que hablas, ¿no, Luis? Vos siempre celebrás esto de la amistad Es cierto Es una característica tuya uno se siente que, bueno celebrás con los amigos que están y celebrás el recuerdo de los amigos que no están, ¿no? Y eso que yo no creo tener muchos amigos ni haber tenido muchos amigos tal vez por mi introspección por mi forma de ser por esas lejanas timideces pero los que fueron amigos o los que uno siente amigos siguen valiendo aunque uno no comparta con ellos todas las cosas de la vida Claro Yo cuando él siempre habla de esto, ¿no? De que un tipo más bien reservado en realidad igualmente si bien es tu personalidad a mi parecer irradiás esta cuestión de sensibilidad y de cariño si bien quizás no lo demostrás como vos decís en el grupo de amigos pero bueno cuando estás en el café Antonio Alberti uno uno se acerca y estás con la gente y la gente también te valora desde ese lugar, ¿no? Desde tu personalidad y tu forma de escribir porque si bien quizás está todo expresado en la poesía, ¿no? Puede ser yo creo que mi poesía expresa todo lo que no he podido decir así familiarmente o amistosamente lo que me faltó por algo y se volcó por eso mismo en la poesía Claro Contanos un poquito estamos con con un público que es diferente de otros lugares donde hemos estado entonces siempre es bueno renovar un poco y reactualizar, ¿no? Claro ¿Cuál fue tu primer libro de poesía? ¿Cómo surgió ese primer libro? Bueno mi primer libro fue La verdad al viento ya el título tiene reminiscencias más de la generación del 40 que la del 60 y fue un libro de poemas de amor que fue premiado en cierta manera en un certamen que hicieron en 1961 la SADE y el Fondo Nacional de las Artes fue un un concurso federal abierto a las provincias y a la capital donde se premiaron por lo menos 20 obras los que realmente fueron premiados tuvieron la impresión gratis como hacía el Fondo Nacional de las Artes Claro en esos casos los demás como fue en mi caso tuvimos acceso a un préstamo muy fácil de pagar y así salió el primer libro ya con ese espaldarazo también el estímulo de haber sido reconocido por un jurado con esa sorpresa y además todo eso incidió en lo posterior no solamente en el hecho de escribir porque yo venía escribiendo desde los 14 15 años por suerte sin publicar sino en que esa publicación me permitió conocer a otros poetas disculpa ¿en qué año fue que lo publicaste? en el 62 en el 61 fue el concurso en el 62 fue la publicación y uno de los jurados que era Bernardo Ezequiel Korenblit en ese entonces era dirigía toda el área cultural de la sociedad hebraica argentina hizo una serie de reuniones entre los premiados y bueno allí conocí por ejemplo a Castelpoji que yo ya lo había leído a José Isaacson a Aristides Julio Aristides que fue presidente de la SADE ¿no? no sé si fue presidente o vicepresidente un cargo creo que tuvo eso sí puede ser bueno mucha gente así que Inés Malinov Emma de Cartosio claro mira gente que yo había leído o que había oído nombrar y que eran para mí eran famosos digamos y este conocimiento este acercamiento digamos ¿te unió desde algún lugar? ¿pudiste compartir alguna lectura? sí justamente en aquella época que no existían los cafés literarios como ahora las lecturas se organizaban en sociedades de fomento o en salones de la facultad de filosofía y letras algo así y toda esta gente hacía lecturas de poemas y ahí fueron mis primeras lecturas ¿cómo era la poesía en las sociedades de fomento? en las sociedades de fomento en general íbamos así un grupo y la gente era la gente del barrio que se acercaba precisamente o sea que por amor a la poesía y que podía haber tenido lecturas copiosas o no sí claro pero interesante eso ¿no? porque supongo por lo que estás comentando que aparte de los habitués que siempre van a los recitales ¿no? también se acercaba a gente que a lo mejor no era muy concurrente efectivamente sí leyendo algunas cuestiones tuyas decías que en realidad la poesía tuya también quería acercarse justamente la palabra ¿no? una palabra quizás común con el pueblo ¿no? con el idioma que habla ¿no? una poesía quizás efectivamente y eso se acentuó más con la formación del grupo El Barrilete gracias a Santoro gran amigo excelente poeta y uno de los desaparecidos por la dictadura militar que padecimos así es vamos a ir a un tema musical y después nos vas a comentar bien cómo fue esa historia del grupo Barrilete ¿qué te parece? adelante que pude que pude que pude es a un tema muy bien así es que pude que pude el grupo Gracias. 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 Con este tema, también memorable ¿no? Detalles. Así es. Todos los que estamos en esta mesa lo escuchamos... Lo estamos disfrutando. Lo bailamos y lo disfrutamos. Efectivamente. Y tenemos una llamada muy particular desde España. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo andas? Ando bien y quería saludar a Rafael Vázquez, dar la bienvenida a Noranardo. Gracias. Y por supuesto saludar a Luis Raúl Calvo. Estamos hablando con Paco Pepe Díaz Alejo, que es el corresponsal de Generación Abierta en España, aparte de Gran Amigo. Les estoy escuchando en Madrid y me ha dado gran alegría escuchar a Rafael Vázquez, saber que a Nora le ha ido muy bien en ese viaje. Así es. Y bueno, tengo que decir que también me gustó mucho escucharme el martes pasado cuando volvieron a emitir el primer programa en Onda Latina. Así que bueno, antes de que se corten, porque a veces la tecnología hace estas bromas, quiero enviarles mi saludo y mi felicitación por el programa y particularmente saludar a Rafael Vázquez. Bueno, Paco, te saludo yo también, un gran abrazo. Gracias, Rafael. Espero que nos veamos antes de que termine el año. Seguramente. En el mes de noviembre estaré por allá y mientras tanto, de vez en cuando, por ahí todos los martes, me vuelvo a comunicar con ustedes. Me parece muy bien, me parece muy bien, Paco. Un gran abrazo a todos y contento de celebrar el hecho de compartir sueños. Muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros, Paco. Adiós. Mucha suerte. Chao, bueno. Gracias igualmente. Adiós. Bueno, qué lindo, ¿no? Sí, que los amigos nos llamen. Que nos escuchen allá. Queremos comentarles que mañana, a las 19 horas, en la Biblioteca Nacional Agüero 2502, en la Sala Augusto Cortázar, se va a presentar el libro Bajo el Fulgor, de el poeta Carlos Dariel. Así que mañana estamos todos invitados para la presentación del libro de Carlos. Por otra parte, el jueves va a haber un encuentro en el Espacio Cultural Julián Centella, el espacio se llama La Vida en Blanco y Negro, a cargo de Gabriel Soria, y es un recorrido por la historia del cine argentino y sus ídolos tangueros. Mirá, mirá que interesante. Entrada libre y gratuita. La dirección del Centro de Cultura de Julián Centella, San Juan 3255. ¿En qué horario? A las 19 horas. ¿Y qué pasa el viernes? Y el viernes tenemos el encuentro de nuestro café literario Antonio Aliberty. Vamos a tener, por un lado, se va a presentar el libro Poemas del Hermitaño y otros conjuros de Andrés Utelo. El autor va a mantener un diálogo con José Talarico. Vamos a tener la música de Raúl del Valle, porque Paco Rizo no va a poder estar acompañándonos. Pero va a estar Raúl, que ya ha venido en varias ocasiones también al ciclo nuestro. Vamos a presentar el número 70 de la revista Generación Abierta. En Poetas en el Recuerdo vamos a recordar al querido Martín Andrade. Así es. Y tendremos lectura de poesía a cargo de Beatriz Schaffer Peña y Alicia Grimban. Así que a partir de las 20 horas vamos a estar en el San José 524 Café Monserrat con el ciclo Antonio Aliberty. Le agradecemos a Abel, un oyente que nos llamó los otros días y estuvo en el café acercándonos a un libro que acaba de publicar, del cual ya nos referiremos oportunamente. Y esa es la idea un poco, que los oyentes de Generación Abierta en Radio también vengan a nuestro ciclo los primeros y terceros viernes, un espacio libre y con entrada popular, siempre decimos, porque vale un café y a precios módicos. 29 pesos. 30 pesos. En la primera década del 2000 en adelante, hasta el 2010, fue un habitué frecuente de nuestro ciclo Antonio Aliberty. Aparte, bueno, compartimos, claro, otros momentos, también con proyectos editoriales. Un gran poeta, ¿no? Con una personalidad. Excelente poeta y un dandy. Un dandy, sí, exactamente. Lo había apodado nuestro amigo Julio Vepre, el vikingo. Ah, sí, para los amigos. Para los amigos. Así que, bueno, una triste noticia por ser muy entrañable, a quien realmente quisimos mucho y, bueno, compartimos muchos momentos con él. Y oportunamente, claro, vamos a recordar ya no solo al amigo, sino al poeta, ¿no? Porque cuando un poeta se va, queda su obra. Sí. Y es lo importante, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Empezar a descubrir cosas que a lo mejor uno tampoco en ese momento, ¿no? Tenía demasiado presente. A releer. A releer, a releer la obra del poeta. Y decíamos, antes del tema musical, el tema del Grupo Barrilete. ¿Qué fue el Grupo Barrilete? ¿En qué momento histórico aparece? ¿Quiénes lo integraban? Sí, bueno, todo empezó porque Roberto Santoro, recién terminada la conscripción en Marina, se puso a sacar una pequeña revista de ocho páginas que llamó El Barrilete. Él era el director, la madre oficiaba de secretaria de redacción, y sacó un número mensual desde agosto hasta diciembre de 1963. Yo lo había conocido poco antes, así que me publicó también un poema. Y, bueno, hacia fines del 63, fíjate la época que era presidencia de Ilia, y, bueno, se formó el grupo. Él quería que la revista esa pequeña de ocho páginas se hiciera una revista literaria más en serio. Y, bueno, lo conseguimos para evitar los egos de la dirección, también se propuso, en vez de un director, un consejo de reacción de siete poetas. Y allí estuvimos Horacio Salas, Roberto Santoro, Marco Silver, Daniel Barros, Ramón Plaza y yo. A lo mejor me olvido de alguien, la memoria a veces es un poco infiel. Integraban, entonces, el consejo de redacción de la revista, y sacamos varios números en el 64. Inclusive, una vez nos fuimos, todo el consejo de reacción a Rosario, a hacer una simple lectura en el Teatro Independiente del Magisterio. O sea, una excursión así, de poesía. De poeta, una excursión de poeta. Exactamente, bueno. Fue algo muy lindo, y para mí fue muy importante por la apertura que significó, dentro de mi, ese ensimismamiento que yo había hablado antes. Sí, claro, tomar contacto con otros pares. Con otros pares, exactamente. Y bueno, y abrir un poco mi poesía también. Claro. El grupo también trabajaba el tema de manifiestos, ¿no? Había como... Había informes. Informes. Claro, eso, porque eso también fue una idea de Santoro, aparte de la revista, sacar cada tanto un cuadernillo con 10 poemas, 13 poemas, por la gente del grupo, y en algunos casos ampliada, para venderla en los kioscos a un precio mucho más barato que la revista. Y para que cayera, digamos, la gente, por curiosidad, para ver qué era ese informe sobre... Los informes fueron sobre el laborante, sobre el descamisado, sobre... El laborante del boxeador, ¿no? El boxeador, sí, sí, que vino descerebrado de Estados Unidos, y que murió a los pocos meses después. Exactamente. En la pobreza, por supuesto. Bueno, todo eso... ¿Y cómo hacían una investigación? ¿Cómo surgía? No, se tiraba una idea, se discutía en el grupo, y decíamos, bueno, vale esto, y cada uno, si podía, escribía un poema. Después ese poema se leía también en una reunión. Te aclaro que las reuniones entonces se hacían en mi casa, así que... Ajá, qué bueno. Bueno, y después se publicaba, y lo bancábamos nosotros, por supuesto. Sí, y luego proyectos cooperativos. Exactamente, exactamente, fue así. Es bueno decir que estamos con un exponente nato de lo que fue una generación muy particular, no solo en la Argentina, sino en el mundo, la generación del 60, ¿no? Sí. Que produjo grandes cambios. ¿Cómo la vivieron ustedes, justamente, desde el arte, de la poesía? Bueno, como un acercamiento a lo popular, como un acercamiento al barrio, a lo que teníamos cerca, digamos, porque veníamos de una generación como la del 40, que era, en todo caso, neorromántica, y tenía otras visiones de la poesía, sin renegar de ese tipo de poesía. Entonces, nosotros saltamos una generación hacia atrás y nos sentimos mucho más cerca de la generación del 22. Borges, Olivari, Tuñón, bueno, todos ellos estaban mucho más cerca de nosotros, de lo que pretendíamos hacer nosotros. Claro. Bueno, también un referente importante fue Valdomero Fernández Moreno, ¿no? Bueno, eso para mí, para mí, no para todos, pero para mí sí, y lo sigue siendo. Porque mi poesía tiende a, digamos, a partir de una anécdota cualquiera, algo común, sea algo que me pasó a mí, o algo que vi, algo que interpreté. Y entonces, esa poesía de Valdomero Fernández Moreno, aparte de los famosos 70 balcones, pero que hacía poemas con lo mínimo, como el que le dedicó al Tortoni, donde iba el padre de él, o al tranvía, que entonces todavía pasaba por nuestras calles, en fin, todas cosas pequeñas, pero por eso también se lo amó y se lo criticó. Claro. Cuando hablabas de estos encuentros donde surgían informes, si ahora tendríamos que pensar en informes, ¿se te ocurriría alguno? Hay cosas que quizás no estamos trabajando desde la cultura. Bueno, seguramente hubiéramos hecho algún informe sobre ni una menos, lo que pasó hace tan poco con... Con ese eco que es necesario resaltar y continuar. Claro. Digamos, los temas que preocupaban a la sociedad eran tomados por el grupo de ustedes, ¿no? Y nosotros tuvimos, por ejemplo, en la época de la invasión de Estados Unidos a la isla de Santo Domingo, hicimos un informe sobre Santo Domingo, que fue uno de los más amplios nuestros allí. No fue solamente del grupo, sino que entraron una veintena de poetas y fue un informe que tuvo peso. Claro. Y ya que tomaste el tema de uno menos, ¿cuál es tu visión como poeta, como persona, digamos, que está en el mundo de la cultura, no de un tema tan complicado como este de la violencia machista? Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Totalmente en contra y no me cabe imaginármelo siquiera. Evidentemente lo vemos diariamente en la televisión, pero no... ¿Vos pensás que antes ocurría menos o ahora, digamos, como los medios de difusión tienen mayor llegada, está como más presente esta problemática? Yo creo que va por los dos lados. Pienso que, como en muchos casos, la difusión que se hacía antes no llegaba a esto. Porque si ni siquiera tomaban las denuncias la policía cuando iban a denunciarlo, imagínate que si iban a tocar el tema por radio o televisión. O sea, eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé si hay un efecto de imitación machista o qué, o realmente las cosas están muy mal en la cabeza de alguna gente. Creo que hay más casos. ¿Vos pensás que hay más casos? Yo creo que sí. Con respecto a esto que me interesa, ¿no? Que tiene que ver con el debate y estas ideas que iban surgiendo cuando se reunían los poetas para estos informes. ¿Nos falta a nosotros en estos momentos quizás reunirnos para pensar, como vos decís, en este tema, ni una menos? ¿En otros temas nos falta este encuentro? Porque, bueno, nos encontramos para escucharnos, nos encontramos para escuchar la poesía, los libros. Pero digo, ¿falta este debate que quizás había más en la generación del 60? ¿O uno imagina que había más? Podría ser. De todos modos, me comprenden un poco las generales de la ley porque a los 84 años ya no tengo la fuerza que tenía cuando empezamos con Barrilete. O sea, yo acostumbro a ir a las reuniones de Montserrat porque es como yo he dicho muchas veces, es como mi segunda casa. Pero ya no me da como para multiplicar reuniones e interpretar y discutir estos temas y tratar de llegar a algo conjunto. ¿Pensás que sí sería importante, digamos, como propuesta en estos tiempos, reactualizar un poco esta metodología que ustedes tenían, no? En términos generales, digamos. Yo creo que en términos generales podría ser, sí, podría ser útil, sí. Claro. Pero... No, no, sí, yo voy para ahí, no, que la encamine porque yo sé que has encaminado muchas, no. Digo, pero quizás a las nuevas generaciones, no tan nuevas, pero bueno, a nuestra generación, quizás nos están faltando estos temas de debate abiertos y estos informes que no... Sí. E inclusive sobre la poesía porque fíjate que la poesía como cenicienta de la literatura nos pasa que nos conocemos, ni siquiera nos conocemos todos los poetas que vivimos en esta capital federal, ¿no? Claro. En esta ciudad de Buenos Aires. Y los conocimientos y las relaciones entre poetas son un poco fruto de la casualidad. Claro. Así es. A veces el envío de un libro marca ya el comienzo de un vínculo. O escuchar una voz, o leer en una antología otra voz que uno dice, y yo no lo conocía. Claro. Y ha pasado muchas veces, ¿eh? Hace poco me preguntaba en una entrevista el tema de por qué se publicaba tanto, ¿no? En nuestro país, a pesar de que está tanto el tema de todo lo... De costearse uno... Sí, sí, pero aparte que está todo lo de internet, digamos, ¿no? Todas las versiones electrónicas. Y yo decía que me parecía que había algo que tiene que ver también con esto del afecto, ¿no? Porque un libro, aparte de ser un objeto estético, para un poeta es la forma de tomar contacto con otro par, ¿no? Exactamente, sí. Dicho en términos jocosos es eso de cambiar figuritas, como yo lo llamo a veces. Pero yo te doy mi libro, vos me das tu libro, y lo leemos, nos gusta más o menos, hay una devolución. Lo compartimos, ¿no? Claro. Sea verbal o sea por escrito. Yo sigo, cuando un libro me entusiasma, sigo escribiendo cartas por correo electrónico. Fantástico. Bueno, vamos a ir a otro tema musical y te vamos a pedir la lectura de algunos poemas, ¿puede ser? Cómo no. Vamos a escuchar un tema que en lo particular, para mí, es tal vez el tema más importante de Roberto Carlos, por todo lo que implica esa letra. A ver. Adelante, Aníbal. Adelante. Adelante, Aníbal. Gracias. 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 Bueno, escuchamos a Roberto Carlos en este tema que se llama Traumas. Un tema realmente que emociona, ¿no? Por la letra, por el significado, por el mensaje. Por este vínculo filial, ¿no? Así es. La verdad que compartimos con vos esto de que es uno de los temas más importantes y emblemáticos. Yo creo que sí. Ay, quiero escucharte. Bueno, estamos con el poeta Rafael Vázquez. Estuvimos charlando bastante sobre el pasado de él, como sus comienzos, su grupo Barrilete, ese grupo tan emblemático de los 60. Y decíamos que queríamos escucharlo como poeta, con su poesía. Así que adelante, Rafael. ¿Cómo no? Bueno, de mi último libro, Explicaciones y Retratos, que ya es del 2011, voy a empezar con dos poemas. Uno porque es un poco mi historia con la poesía. Y se llama Advertencia. Antes que nada, una advertencia. Fuera de lo aprendido y olvidado, no hay nada en mi bagaje de estudios incompletos que afiance mis saberes. Fui detrás de una búsqueda, por lectura sin orden y sin tino, por el placer de descubrir un verso, por conmoverme sin intermediarios. Libro a libro y estrofa por estrofa, armé mi itinerario y mi ganancia, con nombres resguardados muy adentro. Cada vez que encontraba maravillas, me encontraba también. Cuántas celebraciones hubo desde la adolescencia para armar mi camino de poesía. No es mi orgullo, es apenas mi penuria de no saber vivir sin el poema. Eso es prácticamente lo que me ocurrió y me sigue ocurriendo. Qué bueno, ¿no? Porque tiene que ver con la pasión, tiene que ver con... Y después otro es el tema del perro perdido que hablábamos mientras pasaba el tema musical. Allí viene lo de las anécdotas. El perro perdido. El perro de mi hija corre bajo el suburbio de una noche de enero, cruza campos ajenos, montoncitos de escombros, calles que nadie encuentra, ni nombra, ni conoce. Bajo estrellas inútiles y un acoso de ruidos por donde la pobreza suele sentirse viva, en medio del festejo del año que inaugura su reiterado estruendo, pobre animal sin sombra del color de la noche, va sin rumbo ni techo, prisionero del miedo, el perro de mi hija. No puedo ver sus ojos, ni tampoco los de ella, ni adivinar el cauce de su llanto imparable. Sé que no habrá medida para esta simple pérdida, frecuente travesura del azar suburbano, porque de un solo golpe, todo el dolor del mundo bajará desvalido con su muda injusticia que no podré apartarle sobre su corazón. Qué buen poema. ¿Es necesario esto de poder replegarse, vivir un poco así, apartado para poder crear? Sí, para mí sí, y además no hay una fórmula, como vos sabés, como poeta, uno escribe, a veces tiene previsto algo, a veces viene de golpe imprevisto. Seguro. Pero este proceso de introspección es necesario. Sí, 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 eso es habitual, creo. Y la lectura, ¿no? Ah, sí, eso desde ya, sí, sí. Lo único que les puedo recomendar a los chicos cuando se acercan y preguntan es leer, 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 leer. Yo leí poesía desde chico y allí me entusiasmó y seguí, 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 seguí. La buena lectura es formadora. Seguramente, seguramente. También la participación en estos espacios literarios donde van poetas valiosos para alguien que está escribiendo, creo que es un ámbito de formación. Y fíjate que ahora me ha ocurrido varias veces últimamente que en la mitad de la lectura de un libro de poemas, en la mitad de la lectura de un poema, se me dispara un tema, dos versos, el inicio de un poema propio que a lo mejor no tienen nada que ver con eso, pero salieron de allí. Claro, qué bárbaro. Sabés que sí, porque veo a algunos poetas cuando estamos en el... que estás hablando a alguien y anotas dos o tres cositas que aparecieron en ese momento. Claro. Es una maravilla. Bueno, a ver, qué más. Bueno, esto por el tema de Roberto Carlos y el padre, es un poema inédito. O sea, que será un poema en un próximo libro. Sí, sí, sí. Ahora ya dejo el libro este y lo que lea ahora uno o dos poemas serán de los inéditos. El bastón del tala. Le gustaba caminar a mi padre. Cuando las vacaciones abrían la mañana entre las sierras bajas, recuerdo todavía su intención inicial cada verano. Ir por sendas que olían a yuyo y a solazo para encontrar un tala. El tala, me decía, es de madera fuerte. Y la rama elegida sabía desbastarla simplemente a cuchillo. No lo vi usar bastón en las ciudades, pero en las sierras siempre, para apartar la rama traicionera o afirmarse al andar. No recuerdo qué hacía al terminarse la estación del estío, al volver a otros aires. Tal vez lo regalaba. Y el verano siguiente recomenzaba el ciclo de su búsqueda. No siempre iba conmigo. Hermoso. ¿Cómo se recuerda desde la poesía algo que a uno le pasó hace tantos años? Exactamente, sí. Es difícil porque, fíjate que mi padre murió hace muchísimos años y compartíamos los veraneos en las sierras de Córdoba, pero no compartíamos mucho más. Yo iba por mi lado, él por el suyo, y a veces... Estaban esos momentos, ¿no? Estábamos en esos momentos, sí. Esos momentos en los que se compartía. Sí, sí. Pero sabés que eso es muy particular, creo. Creo que a todos nos ha pasado. Claro, no, estaba pensando, no compartía muchos momentos, porque en realidad uno cuando es adolescente se trata de despegar rápidamente la figura paterna para hacer su propia vida, ¿no? Totalmente, exacto. Cuando uno es más grande, cuando uno es más grande en esta época, o cuando reflexiona, o cuando uno está, trata de volver a esos encuentros, a esas mesas familiares, a esas escenas, ¿no? Sí, a esos recuerdos lijanos. Exacto. Bueno, ahora quería leer uno dedicado al café Montserrat, precisamente, por lo que hablamos. Muy bien. Y que, por supuesto... Que sale publicado en Generación Abial. ¿Acá? Sí, sí. Ah, bueno. Y que se lo dediqué a Luis Calvo, a Madeo Gravino y Julio Bepré, que son los más, con perdón de Nora Nardoz. No importa, estoy acostumbrada. Y sin tener nada contra las mujeres. Bueno, Café Montserrat. Tus paredes se asombran con cuadros diferentes y el color te interroga su pregunta más nueva. Debajo está el ladrillo y en un rincón los adoquines grises. Las mesas guardan ecos de palabras y trazos con que nos dedicamos historias y recuerdos mientras nos anochece con el café y el vino. Pero todo está vivo como el tango que dice la guitarra de Paco mientras su canto entona los versos que sabemos. La costumbre del aire que se respira sabe despertar otros versos los que enciende el poema. ¿Dónde quedan los ecos que atesora la vida para volver con ganas? ¿Dónde guardás las sombras? Marcos te dio una noche su bendición agnóstica cuando te impuso cátedra del café que nos guarda. y los amigos saben donde está cada silla cada libro despierto cada encuentro sin cita tus paredes se ensanchan cada vez que nos vemos. Qué bien retratado. La verdad que hermoso. Qué bien retratar todo lo que implica el café de Montserrat el espacio nuestro y eso también porque justamente eso es interesante. Claro, claro. Es el espacio digamos no podemos ser tan absolutistas es el espacio de muchos de muchos poetas. Y pasaron muchos años concurriendo y de repente un día por esas cosas inesperadas de la gestación de un poema apareció este poema. Claro, claro. Me encantó no puedo decir más nada porque leer a Rafael y escucharlo siempre me emociona. Aparte lees muy bien los poemas. ¿Siempre leíste así? Siempre, siempre. Sí, sí, sí. Porque siempre me gustó desde chico yo recuerdo que estaba en la escuela primaria y me habían regalado una de esas antologías de poesía infantil para un cumpleaños seguramente. Y yo la corría a mi madre para que se sentara y... Te escuchara. Me escuchara leer poemas de otros. Así que empezó Ah, mirá vos. Empezó desde el libro. ¿De ahí? Y empezó. Qué bárbaro. Sí. ¿El año pasado recibiste un premio? Ah, sí, sí. Fue una linda sorpresa el compartido el gran premio de honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Que es uno de los premios realmente significativos Sí, sí, sí. Que se dan a los poetas. Ya lo creo. Realmente muy merecido. Muy merecido. ¿Qué implica un premio? Bueno, un premio como este implica un reconocimiento y un decir bueno, algo como lo comenté yo y lo dije entonces cuando yo escribo no estoy tan seguro de mi poesía. Sigo escribiendo porque me gusta lo que hago evidentemente pero qué validez tiene esa poesía. No sé, entonces ese premio dado por otra gente por otros poetas ¿no? implicaba decir bueno, voy por una buena senda está bien. Claro, sí, sí. Pero de todos modos lo que decías antes que también es muy importante ¿no? Tu vida que no no está escindida de lo que es la poesía ¿no? Están ligadas permanentemente. Sí, siempre, siempre. Siempre desde entonces hasta ahora y sigo leyendo. Pregunto, esto que decís bueno, no sé si va bien o mal pese a bueno, quizás a lo que recibís cuando lees. ¿Hay algún amigo o alguien con quien compartir la poesía antes de publicarla o te mandás? Mira, cada vez que escribo un poema la primera que se lo muestro es a mi mujer. Muy bien. Grande. Y ella me da su opinión. A veces le hago caso, a veces no, pero por lo menos. O sea, que ella es tu compañera digamos es con quien vos podés compartirlo. Bárbaro. De todos modos creo que antes de una publicación están las lecturas y uno va chequeando un poco también. También, también. Sirve para ir viendo para dónde vamos. Y además uno sabe qué poemas se pueden leer, no todos se pueden leer en público. Hay poemas que son más pesados digamos, o más largos. Seguro. Que no conviene leerlos en público. Y después uno siempre quiere algún poema un poco más que otro o está más seguro de otro. No sé. ¿Podemos terminar con otro poema? Sí, cómo no. ¿El nuevo libro tiene título? Tiene un título provisorio, pero todavía no está definido. No está definido. Bueno, huecos. Cuando la desnudez era una alegría, mezcla de vergüenza y timideces en un tiempo lejano, descubrimiento de la felicidad que bastaba para iluminar la noche. Cuando la noche misma sabía comenzar despacito para que todo pudiera caber en ella. cuando la memoria ahora junta sus huecos todavía y el olvido pasa de largo por el insomnio de la juventud. Algo queda sin explicarse en nuestra historia. Páginas dejadas atrás que nunca sabremos recuperar. La vida tiene esos resquicios. Nadie comenta lo que ignora y el futuro no sabe retenernos. Buenísimo. Hay algo que he advertido en varios poemas tuyos. Esto de la falta, ¿no? Que esta falta que la termina completando el poema. La falta en cuanto a a sucesos de la historia. Lo que se perdió o lo que pasó o lo que se recuerda. Claro. Y como uno lo recuerda que a lo mejor difiere de lo que en realidad pasó muchas veces. Esto es un poco una cosa de melancolía en alguna cuestión, ¿no? Porque esta falta no se vivió, o sea, no se dijo y ya fue. Ya no hay remedio para esto, ¿no? Que pasó. Pero bueno, pero estuvo todo lo otro que hace que que viva y esta falta quede ahí. Y nos tenemos que ir, lamentablemente. Rafael, realmente un gusto enorme. Para mí también y agradecido a ustedes. Un gusto. Bueno, te vamos a tener próximamente y quizás con el nuevo libro. Seguro, con el próximo libro ya vamos a saber cómo se llama. Decimos que está la revista Generación Abierta en todos los kioscos. Esto digámoslo porque a raíz de unos paros que hubo de los camiones que distribuyen las revistas tardó bastante en poder ubicarse pero ya está en kioscos en diversos barrios así que pueden solicitarla al número 70 de Generación Abierta. Y nos vamos. Y nos vamos recordando que... Nos vamos hasta el próximo martes primero agradeciéndole a Aníbal Guerrero, nuestro operador. Gracias. Y recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.